Y donde también hubo un choque fue sobre la Tuxpan Casones. Un operador de un camión de pasajeros que habría invadido carril de circulación, chocó con un tractor agrícola y el saldo que reportan las autoridades es de dos pasajeros lastimados y elevados daños materiales. Los vehículos fueron remolcados al corralón para los trámites correspondientes. El accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la carretera Tuxpan Casones, justo a la altura del puente de la comunidad Países Bajos. Y cabe mencionar que la circulación de esta vía se vio interrumpida en ambos sentidos por tres horas, tiempo que duraron las diligencias para el deslinde de responsabilidades y el traslado de las unidades hacia el corralón. En el lugar, un autobús de la empresa de la TUPR, sin placas, conducidos por una persona de nombre Filiberto, se impactó casi de frente con un tractor color azul, el cual remolcaba una plataforma y una rastra agrícola que era manejado por el señor Elías. Cabe hacer mención que el factor que habría derivado este accidente fue una densa neblina que hubo hoy, hoy por la mañana, en toda esta región. ¡Gracias!